Si saca al hermano por boludo, va. Sí, obvio. No, está bien igual. Claro, es una herramienta también para el actor. Re contra. Bueno, y me llaman para el casting del Marginal, me dicen, bueno, hay un casting, se llama Crónicas Zumberas, está bueno, es un proyecto de underground, no sé qué, yo hasta hace un momento no sabía bien quién era underground. Y digo, colombiano o argentino? Y me dicen, no, argentino, ¿para qué es? Un proyecto de una cárcel. Y dije, justo, en una cárcel podrían haber personajes con otros matices. Me dijeron, Dani, no jodas con esto porque es un casting como medio cerradito, entonces ya estaba como definido todo. Preparar en argentino. Bueno, lo preparo, era una cumbia argentina la que había que preparar en una escena con un... Ahí nos había contado eso. No, nos cuentan que... Hay un par de denominadores en común del primer casting. Claro, claro, armar escenas por el cárcel. Se me salpaba a Mila, la lata. Sí, 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 esa. Y bueno, lo preparé y faltando como dos días, la persona que me llamó me dice, mira, sabes que me quedó sonando y es buena idea, prepararle un colombiano, pero bajo responsabilidad. No voy a decir nada porque nos van a rebotar. Y así fue, voy, saca, lo presento en argentino, no sé qué. Pum, corten, 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 me dio el casting. Dije, joder, cagué. Cagué, le hice mal, le hice mal, cagué. Descubrieron mi mentira, porque yo desde que entré a argentino saludé todo. Ah, te hiciste de entrada. Al partner que me tocaba hablándole a argentino todo y hasta ahí todo bien. Punta chabón. ¿Qué haces, loco? Vení, vení. Hacemos letras, loco, dale. Pero el tipo que era, ¿viste cuando uno imita el latinoamericano como el más negro? Creo que sale como exagerado el de uno. No, no, pero a mí el argentino me costó un juego, todavía me cuesta. Es difícil adaptarse al porteño. Corta el casting y digo, ¿qué pasó? Dice, no, no, disculpá, se dañó el micrófono. Dos segundos, dos minutitos. Y mi compañero seguía cebado. Sigamos pasando letras, dale. Y dije, hubo esa acá. Y dije, disculpá, cambié la letra. De la nada. ¡Uy, qué lindo! Una iluminación. Sí, un reflejo. Mientras cambiaban los micrófonos. Digo, ¿cómo? No, pará, yo soy colombiano y cambié la letra. Tengo una propuesta en colombiano también. O sea, como me miró para atrás y dijo, no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se quiere hacer de haber dicho? Pará, al pachino. Pará. ¿Vos se lo propusiste al director de casting? No, no, al que estaba ahí tomando el casting. Al que estaba tomando el casting. A ver, cuatro o cinco. Perfecto, al que estaba ahí. El que estaba ahí con la fila más grande y todo. De haber dicho no, 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 no. Claro, estaban jodidos de haber pasado, no sé, 500 personas habían pasado. Y dijo, no, 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 termínalo así que ya falta nada. No, no, no. No intentemos aquí nada. No. Y otro que estaba de pie lo miró. Claro, la reacción no fue tan buena. Me dijo, explícame bien. Le conté. Dice, dale, terminalo en colombiana. Y otro, no, no, dale, déjalo. Ah, ¿se peleaban entre ellos dos? Sí, déjalo, déjalo que lo termine. Y me miré y me dijo, vení. Hácelo bien colombiana. Ah. Bien colombiana. Ay, qué buena onda ese. Y ahí te... Esta es la mía. A ese le compraste algo. A ese le compraste algo, ¿no? Vale, un minito. Y te soltaste ahí como león. En un casting te puede tocar personalidades de todo tipo de otro lado de la cámara. Siempre, siempre es jodido. Eso es, que haya una media buena onda, está piola. Claro. Y dije, chao. Pobre mi compañero. No entendía, le tiré un fardo. Ahí le tiraste todo a la parcero. Le tiraste todo a la dígita. Le cambié los pies. No entendía nada. Entran todo ahí. No entendía nada. Parcero. Hijo de puta. Hijo de puta, parcero. Arrancó. Todo, arrancó con todo. Y ahí, nada, el que me ha dicho que no, me miró para atrás, como, flacándate acá. No me llamaron un mes y medio y dije, no, chao. A las dos semanas dije, qué mala idea la caguera. Era en argentino. Era en argentino. Era por abajo, palacio. Y después, claro, y después nada, al mes y medio me llamaron, Vanina, que es la jefe de casting, me dijo, mira, gustó la propuesta. ¿Cuál? ¿La argentina o la colombiana? No, no, a Sebastián le gustó la colombiana. Está bien. Vamos, Sebastián. ¿Cuándo era el segundo casting? Y me dijo, no, 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 el segundo casting. Ya está. Yo no creía. Yo no creía. Dijo, no, no, no. Está enganchando. Me dice, sí, sí, sí. Cuando pasa eso, decís, hasta que no pongo el gancho, no sé nada. Entonces dije, no crees. Y dije, con todo el respeto que me mereces, no. Dice, bueno, venite por los libros ya. Tengo seis libros acá. Digo, ya no puedo, pero en media hora. Dice, no, en media hora no estamos. Pero bueno, te lo dejo en portería para que me creas y para que lo vayas estudiando. Fuiste desconfiado, fuiste. Claro, prendí mi moto y agarré. ¡A los pedos! Cuando los tenía todo. Y miraba los libros, los miraba bien, viste, ojeaba. Toda la noche lo leí. Es raro que se clave un micrófono en esto. O sea, increíble. No, es impresionante. Es impresionante. Lo que es pa uno es pa uno, papá. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos vamos a ir a la cocina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!